Bienvenido a Manual Shops. Brindándole una atención rápida y eficiente. Y lo mejor de todo, el 10% de su compra es destinado a caridad. Además, por nuestra responsabilidad, seriedad y atención hacia nuestros compradores, somos mercados líderes. También, somos usuarios certificados, símbolo de seguridad y confianza. Nuestra reputación y sus comentarios nos avalan. En Manual Shops nos distinguimos y queremos demostrárselo. ¡Gracias!